1.13 minutos. La Universidad Autónoma de Madrid ha organizado una jornada para explicar la segunda fase del proyecto CIVIS. Será este próximo lunes para hablar de ese proyecto de alianza entre universidades y que, bueno, pues que conlleva mucho más que simplemente una alianza entre esos centros universitarios. Vamos a charlar acerca de esa jornada de las novedades de ese próximo año de este proyecto CIVIS con Nadia Fernández de Pinedo, que es coordinadora académica de esa alianza CIVIS en la UAM. Nadia, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes. Lo primero de todo vamos a recordar que es esto del proyecto CIVIS. Vale. El proyecto CIVIS nace en el 2019 como una alianza europea con un importante compromiso social que es el de, sobre todo, formar a ciudadanos concienciados con su entorno no solo más inmediato, sino también con los retos globales. Entonces, es una alianza que en origen se forma con ocho universidades de enseñanza superior europeas, con la Universidad Ex-Marseille, con la Universidad Capodistia de Atenas, la Universidad de Bucarest, Libre de Bruselas, Universidad Sapienza de Roma, de Estocolmo y de Tübinga. Y a lo largo de estos tres años ha ido ampliándose. En este momento somos 11 universidades de enseñanza superior. Se ha sumado la Universidad de Glasgow, la Universidad de Salzburgo y recientemente la Universidad de Lausanne. Entonces, básicamente, entre este consorcio lo que tratamos sobre todo es de crear una oferta educativa conjunta, moderna, flexible, que permita sobre todo dar respuesta a los retos sociales. Además de estos socios europeos, hemos firmado acuerdos con universidades estratégicas del continente africano recientemente, bueno, recientemente hace casi un año, en marzo de 2022. Y tenemos acuerdos con la Universidad Hassan II en Marruecos, con la Universidad Cheidatat Biob de Dakar, con la Universidad Mondale en Mozambique, Maquerere en Uganda, Sfax en Túnez y Convich en Sudáfrica. Así que hemos ido ampliando horizontes a lo largo de estos últimos tres años. Tres años en los que ha habido muchos proyectos e iniciativas que han salido en marcha, el Campus Hub, los Open Labs, por ejemplo, ¿no? ¿Qué resumen hacemos de estos tres años en cuanto a funcionamiento? Pues, indudablemente, ha sido un trabajo arduo y duro, como te podrás imaginar. Poner de acuerdo a 11 universidades no es sencillo, no es sencillo en una misma. Pero hemos logrado, sobre todo, multiplicar el número de actividades conjuntas. Siempre hemos tratado de reforzar los lazos y colaboraciones, siempre involucrando al menos a tres universidades. Y hemos logrado lanzar más de 269 actividades de diferente tipo, desde microprogramas, seminarios, cursos virtuales, en los que hemos tratado, sobre todo, hacer frente a esos retos. De ahí la importancia de los Open Labs, que hemos creado más de 50 entre todas las universidades, precisamente trabajando con esos agentes locales y tratando de dar respuesta a los retos de nuestro entorno y de nuestra sociedad. Así que yo, desde ese punto de vista, yo diría que ha sido un claro éxito, porque hemos logrado involucrar a casi 10.000 estudiantes y, a nivel de docencia, hemos logrado involucrar a casi 3.000 profesores y también personal de administración, a casi más de 1.100 gestores. Con lo cual, creo que desde ese punto de vista, la alianza está ahora fortalecida. Y, por lo tanto, ahora, ¿cuáles son los retos? Porque de eso se va a hablar el próximo lunes, ahora veremos todos los detalles de esa jornada, pero ¿cuáles son esos retos de futuro que se pretende con este proyecto? Pues esos retos es consolidar esas colaboraciones y esa oferta educativa conjunta que hemos ido gestando. En la primera fase, era una fase en la que era necesario conocerse entre las diferentes instituciones, el diferente funcionamiento y esta multiplicación de actividades conjuntas, pues ya ha estrechado los lazos entre todos nosotros. Ahora, el reto es realmente crear una oferta educativa conjunta en el sentido de crear grados conjuntos, másteres conjuntos y programas de doctorado. Y, además, esa nueva oferta que está impulsada por Europa, hay que recordar que ese es el año de las famosas microcredenciales, que es esa formación continua no solo destinada a nuestros estudiantes, sino a toda la sociedad. Es decir, favorecer la inserción laboral, que es lo que todos queremos. Imagínense lo que supone, ¿no? Por ejemplo, reforzando ese campus universitario, ¿no? Lo que da más oportunidades para que haya movilidad de estudiantes entre todos estos centros universitarios, ¿no? Es decir, unir fuerzas que puede ser un valor añadido para todos los estudiantes de estas universidades, entre ellos los de la Universidad Autónoma de Madrid. Te quería preguntar, Nadia, también por el proyecto SMART de CIVIS, en concreto por este proyecto, porque, además, acaba de ser muy reconocido, ¿no? Sí, efectivamente. La Comisión Europea anunció la semana pasada, el 31 de de eno, su respaldo a este consorcio que se gesta en el marco de CIVIS, que se llama SMART, ¿vale? Y que incluye a todos los miembros de la Alianza CIVIS, junto con otras universidades, que también forman parte de otras alianzas europeas, como es UNITA, Neurotec o Utopía, y también contamos con la colaboración de ministerios, de agencias de calidad, de las 11 universidades, con agentes sociales, con estudiantes, para, sobre todo, desarrollar lo que se llama el sello de calidad, el European Label Degree, que es identificar o certificar la calidad de titulaciones conjuntas, que es la finalidad de estas alianzas, en el medio plazo. O sea, que se trata, sobre todo, de fortalecer o de reforzar el futuro de la enseñanza superior en Europa y, pues eso, dotarla de esa mayor flexibilidad y sortear los escollos que tenemos en todos los países a la hora de crear titulaciones conjuntas. Bueno, de todo esto se va a hablar el lunes. ¿Cómo se ha avanzado esa jornada? ¿Quién puede asistir? ¿Cómo debe, bueno, pues, reservar plaza? Es una jornada abierta a todo el mundo, en el que se comienza a las 9 y media de la mañana y se va a hacer un poco un repaso a todos esos logros de estos últimos tres años y un poco marcar el camino, mostrarle a la gente qué es lo que vamos a hacer en los próximos cuatro años. Cualquier persona está invitada a asistir, lo puede hacer de forma presencial o lo puede hacer en formato online. Hay un link en el que uno se puede apuntar y estaremos encantados de acoger a cualquiera que quiera acercarse a la Universidad Autónoma de Madrid y estaremos encantados de explicarle, bueno, en qué consiste esta alianza y los siguientes pasos. Claro, porque no solamente es para la comunidad universitaria, este proyecto ha hecho también que se afiance las universidades, en concreto la Universidad Autónoma de Madrid, con distintos agentes, vamos, variopintos, por ejemplo, desde Onda Cero Madrid Norte también hemos estado participando en esa serie de ponencias, de charlas, de Open Labs, es decir, todo aquel que quiera acercarse a la universidad, salen proyectos, salen cosas chulísimas de esa alianza y se pueden informar y formar parte de ella. Sí, efectivamente, estaremos además encantados de ir sumando cada vez a más agentes, desde ONGs, pequeñas asociaciones que quieran colaborar con nosotros en este gran proyecto europeo. Pues Nadia Fernández de Pinedo, que es coordinadora académica de esta alianza CIVIS en la Universidad Autónoma de Madrid, ha sido un placer charlar unos minutos, ya saben, el lunes 13 de febrero va a haber esa jornada informativa, hablando de CIVIS 1 a CIVIS 2, la oferta educativa conjunta, la educación basada en retos y compromiso cívico, también ese campus universitario europeo y las experiencias de los estudiantes en CIVIS, así que no se lo pierdan, a través de la página web de la universidad pueden también acceder a ese link. Nadia, lo dicho, un placer. Muchísimas gracias, Sonia. Gracias. Igualmente. Buenas tardes. Adiós.